No podría haber avance, no podría haber desarrollo, no podría haber cuarta transformación, si no avanzan todas las regiones de la mano. Tenemos que llevarnos, así como los hermanitos que no se sueltan, tenemos que irnos de la mano todos los municipios para que ninguno se me quede atrás y nadie se quede fuera. Por eso el presupuesto se trata de hacerlo equitativo y que alcance para todas y para todos. Entrega a la gobernadora Evelyn Salgado Pineda apoyos del programa Mejoramiento de Vivienda en beneficio de habitantes de Atoyac y Benito Juárez, con una inversión de más de 10 millones de pesos. Jamás me imaginé tener una vivienda así, que realmente le hace honor a su nombre, vivienda digna. Como nunca antes, el gobierno del estado está trabajando de la mano con sus municipios.